A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas El defensor de la familia y del transporte Somos un poder En contra de los poderosos que abusan del poder Próximamente en Bucaramanga Se va a desarrollar un evento muy pero muy importante Que es el Concierto de conciertos El concierto más importante de este año Vamos a mostrárselo a ustedes de una vez ¿Por qué razón? Porque es que se va a realizar El concierto de los rayos de México Pero es solamente para un público muy selecto Porque se van a vender solamente Mil cien localidades Hay de todo para que usted lo pueda apreciar Vamos a ver en ese concurso En ese concierto, perdón De los rayos de México El super concierto Voy a colocarle aquí Búsquelo por el Facebook también En mi Facebook lo pueden conseguir Super Concierto Aquí ya lo escribí Los rayos ¿Es que se llama? Ahí se me cayó la página No, se me cayó el internet Pero bueno Ahí estamos Super concierto Los rayos Ay no Los rayos No, no Se me fue Este es el super concierto Para que ustedes aprovechen Lo último que se viene Para que en los grandes eventos musicales La empresa que va a tener Ese importante evento Pues que ustedes aprovechen ¿Por qué razón? Porque ¿Qué es lo que me dice aquí? No lo entiendo Bueno Porque hasta mañana Hay plazo para comprarlo En preventa Con un descuento Grandísimo Entonces aprovechen El concierto de conciertos Con los rayos de México Super concierto 20 años de historia Los rayos de México Me contaron Mariachi Nuevo Guadalajara 2000 Hermanos Pavón Vive Pavón Steven Sa Sábado 9 de Agosto Coliseo Mercagán Boletas Almacén Sobrevielas Calle 22 Carrera 16 Comisidios 636-3300 Palcos 318-367-3478 Bien Entonces ya saben Mañana Hay descuento El primer descuento Para este gran super concierto Se va a realizar esta mañana Entonces para que usted aproveche Este gran descuento Que se va a lo largo del tiempo Del programa Les vamos mostrando Lo que es Este gran concierto Con los rayos de México Ahora sí Vamos con la primera nota Y esto tiene que ver Con lo que sucede En Bucaramanga El concejal Jaime Betrán Le pudo demostrar a la policía Cómo es que los ñeros Trafican Cómo es que compran las armas Cómo es que les llegan Pero mire Es increíble Se lo mostró a la policía Pero increíble La policía no sabía Bueno y el trabajo de inteligencia De la Sijín De la Sipol En estos videos Mostrados por el concejal Bueno tenemos un problema Pequeño aquí Con uno de nuestros equipos Hombre lamentable Porque Queríamos mostrarle a ustedes Bien la nota Es que nos toca Es cambiar de equipo Yo creo que en computador No nos va a funcionar bien Cierto Si lo va a leer bien Al aire o no Bueno estamos tratando De solucionar ese problema Pero es terrible Porque Aquí atracan Aquí roban Aquí matan Entonces todos los días Escuchan la guerra de parches Y piden a domicilio Las armas Piden a domicilio Una granada Para no despertar sospechas De quien es el que las vende Entonces usted llama Con los amigos De los amigos Le dice oiga Necesito una pistola Entonces usted llama un amigo Ese amigo llama a otro amigo Y así llama a otro amigo Hasta que le den con el Que sabe donde llegan las armas Y le mandan una pistola Le mandan una granada Le mandan Una tatareta A domicilio Entonces Ahora si Mire como es que El concejal Jaime Beltrán Le mostró ese video A la policía No lo tenemos tampoco Tenemos dificultades Desde el PC Tampoco se puede mandar Desde el Mac Entonces que les voy a mandar Porque yo todo el tiempo No me voy a quedar Hablando paja Bueno Lamentable Estamos invitados A celebrar el 20 de julio Estamos tratando de celebrar De Perdón De solucionar el problema El 20 de julio El señor general Eduardo Zapateiro Está invitando A todos los bumangueses A todos los santandereanos Para que asistan Y presencien El desfile militar El próximo 20 de julio Este domingo ¿Cómo lo van a hacer? Sencillo Usted Usted Debe ir con la camiseta De la selección Colombia El perrito La gata La lora Vista La de la selección Colombia Con la camiseta De la selección De todas maneras Es para rendirle Un homenaje También A los héroes Del fútbol Colombiano Que fueron a representarnos En el mundial De Brasil 2014 En el que nos robó El partido El árbitro español Porque si era gol De Yepes Yepes no estaba En fuera de lugar Sin embargo Nos robaron ese partido Contra Brasil Hubiéramos hecho Mejor partido Nosotros Contra Holanda Seguro Lo hubiéramos ganado Contra Alemania Pero De todas maneras Pues no lo hicimos Y el gol de Yepes No lo valieron Pero de todas maneras Si Vamos a celebrarle nosotros A decirle a nuestros jugadores Colombianos Que son unos héroes Que los admiramos Ya que Falcao juega Mañana En el estadio Metropolitano De Barranquilla Juega el mono Contra el Junior Increíble Como regresa Nuestro James Colombiano Ahora si tenemos Bueno Una pequeña pausa Y ya regresamos mejor Porte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes para todas Las marcas de moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Covidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Muti Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Megapizza Usted la debe ir a comer Deliciosa Frente a la entrada Principal del barrio Mutis Ahí está Del barrio Mutis Del recrear Del barrio Mutis Ahí está Megapizza Saludo para Don Richard Duque Y no se le olvide Que mañana En Carbón y Leña Hay asados al carbón Hay Llanera Carne a la llanera Mamona Y cerdo a la llanera Y mañana Delicioso Además Todos los asados Espectaculares En Carbón y Leña Saludo para mi amigo Álvaro Prieto Experto en telecomunicaciones Que nos está sintonizando A esta hora Discúlpeme Un amigo taxista Que esta noche Cuando venía Por la carrera 27 Antes de llegar al canal Me dijo José Lo felicito Por ese programa No recuerdo bien El nombre De este señor mayor Taxista Pero vea De quien nos admiraba Y todo bien Muchas gracias Ah por aquí También tengo Un saludo Para una señora Que cuida motos Que ayuda mucho A la gente En el Chicamocha Ella se llama Blanca Lucía Hernández Y Axel O'Brien Que le encanta Su programa Espero cuando pueda A ir al trabajo Claro que si Por allá vamos a pasar La señora Blanca Lucía Hernández Fanática de impacto El defensor De los motociclistas También un saludo Para el grupo Los Cruciers Que nos está sintonizando Para mi amigo El de los repuestos Carlos Andrés Que está en Medellín En la ciudad de Medellín Que nos va a ayudar Con unas cuestiones Que necesitamos También para Carmenza Aguilar En Cúcuta Que nos está viendo En San Antonio del Táchira Manuel Manuel que es el Ay perdón Bueno Don Manuel De toda la familia A Manuel Caro A su esposa Yurley Godoy También para Marcela Caro La nenita Que es Jarlista Y Lo mismo Para el niño motero Manuel Alejandro Caro Ahora si Ya estamos listos Cierto Bueno entonces Arranquemos Con lo que El concejal Jaime Beltrán Concejal de Bucaramanga Le demostró Al comandante De la policía Que le dijo Concejal Pásenme los videos Y entonces Uno le dijo No hay donde Pregunta hombre Y lo de la CIPOL Y el comandante De la CIGI Que está haciendo Por raro Porque ellos No ven O no cogen Como el trabajo Investigativo Que hizo Jaime Beltrán Cogió videos Y testimonios De la gente Como es que le venden Las armas A los ñeritos De Bucaramanga En estos videos En estos videos Mostrados por el concejal Jaime Beltrán A la policía Aparece el integrante En un grupo De parches Manifestando Que en el norte Las armas Adquieren a domicilio Y llegan Dentro de caja De pizzas Y se ya O sea Solamente Es llamar Y se las traen A uno Un domicilio Se demora Para que le traigan A uno El arma Pues entre Veinte O treinta Minutos Lo más rápido Que se pueda Para Para que no Haga Visaje Armas Escopetas Hasta balas O muchas veces Como lo hemos llegado A ver Hasta granadas Ellos dicen Nos muestran Cual quiere Quiere esta Quiere O sea Ni siquiera Es la única Que hay No Puedes escoger Si hay esta Si hay la otra Parece una venta Catálogo No obstante El comandante De la policía Metropolitana Bucaramanga Presente en el cabildo Aseguró Que desconocía Esta forma De adquirir armas La verdad Esa información La conozco Y sería importante Que el concejal Nos diera esa información Para poder iniciar Los procesos investigativos Así que aquí Se necesita Es que nos ayuden También a dar información Para poder iniciar Los procesos de judicialización Aquí siempre Hemos estado abiertos Pero el alto oficial Reconoce que los parches Están armados Pero con complicidad De bandas Dedicadas al tráfico Estupefacientes Del sur de Bolívar Ellos En muchos casos Especialmente microtráfico Le entregan A los integrantes De parches delictivos Parches delictivos Que se dedican Parches que se dedican A la actividad delictiva Y les entregan armas De manera gratuita O en algunos casos A bajos precios Con el fin De que ellos Presten un servicio De control Digámoslo así De control A los espeños O las ollas Donde tienen Esa actividad Lo cierto Es que está comprobado Que en las redes sociales Abunda la presencia De jóvenes Que aparecen Con armas de fuego Lo que demuestra Que si cuentan Con esos peligrosos elementos Increíble Pero es cierto La policía No sabe Pero el concejal Si sabe Yo lo sé Todo el mundo Lo sabe Increíble Y aquí siguen armándose Gracias a mi amigo De la ciudad de Bogotá A mi amigo El tigre Que me regaló Esta camiseta De la moto Vea tan bacana Tan espectacular Vea Una motocicleta Roja Y toca sacar pecho Que la alcancen a ver Ábrame la otra cámara Ah bueno Ahí quise ver ya Bacana Bacana Muchas gracias Saludo para Andreyita Scani O para su mamita Que nos está viendo Que le gusta Que el programa Es muy informativo Muchas gracias Andreyita Saludo también Para ¿Quién más? Ah Gracias por Por los piropos Para la señora Dulcerina Carreño En el barrio Alfonso López Que siempre nos está Sintonizando Vamos con Lo que tiene que ver ahora Después de esa Guerra de parches Vamos con Un video De cómo Es que Esas armas Pistolas Revólveres Granadas Se trafican En Bucaramanga Eso lo demostró El concejal Jaime Betrana En la sesión plenaria Cuando invitó Al comandante De la policía Metropolitana A Mebú Hasta en cajas De pizza Según el concejal Jaime Betrana Se están distribuyendo Escopetas Revólveres Pistolas Y municiones No he encontrado Parche En la ciudad Que no se esté armando Lamentablemente Simplemente A domicilio Las piden Y le llegan A su casa O se las hacen llegar Y uno dice Tan fácil Sí De la misma manera Las balas De la misma manera Las granadas La mayoría de las armas Llegan a manos De los menores ¿Cómo llega un arma A manos de un muchacho De 10, 12 años 15 años Y de qué manera Lo consiguen Tenemos que Poner penas más fuertes Para los jóvenes Que se encuentren Portando armas A los menores De edad Que asesinen Con armas de fuego Según la policía Dichos elementos Estarían entrando A la ciudad Desde regiones Como el Catatumbo Y el sur de Bolívar Hay algunas fábricas O una fábrica Que se dedica A la elaboración De estas armas Para eso También estamos adelantando Algunos procesos investigativos Al respecto El secretario del interior Señaló que se adelanta El trabajo de resocialización Con los parches Que son en gran mayoría Quienes se surten De las armas Simplemente con unir Dos tubos Hacen un arma En un tema De creatividad juvenil Acotó además Que el plan desarme Es urgente Pero este debe ser Sin incentivos económicos Sin incentivos económicos Si debe ser así Porque si usted tiene O usted sabe Quien tiene armas Quien tiene changones Quien las vende Cuáles carros Cuáles motos Son los que las llevan Si a usted le ha venido Denunciar Díganme a mí Mándeme un mensaje A mi whatsapp O mándeme A mi facebook Mándeme un mensaje Solamente yo lo veo Y se lo tiro directamente Al comandante De la policía No se lo doy Ni a un policía Ni a un jefe De esta unidad Porque usted no sabe Quien esté torcido En cambio el comandante Una vez Toma acciones Y han sido muy efectivas Todas los operativos Por las denuncias Que me han entregado Los televidentes de impacto Muchas gracias Gracias por esa confianza Y vea que La confianza que han depositado En mí Ha sido bien correspondida Por eso se está dando Y bien por eso Me encanta Así debe ser Bueno Vamos a comprar un carro A comprar un taxi nuevo Si usted no tiene toda la plata Busque como se lo pinoren Busque como se lo financien Con la financiera En Bracho Autos Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Ahora Para comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Para Mercar Para comprar Frutas y verduras Recién llegadas Del campo Frescas y más baratas Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Allá Aquí era Mercar Las frutas y las verduras Frescas Desde esta noche Están viajando los carros A las diferentes veredas De Florida Blanca De Piedecuesta Hasta el Páramo De Berlín Otro están llegando Otro vehículo Están llegando Del sur del país Con verduras y frutas Con verduras y frutas Frescas Para que usted vaya a comprar En el Mercado Campesino Diagonal Al lado Más por menos O pues Al lado El Hospital de Florida Blanca Ya saben ustedes Midas Pilas Que mañana Es el descuento Hasta el 30% Del valor de la boleta Para el concierto De los Tigres de México Según me que me dice Andrés Mi amigo De los grandes eventos En Bucaramanga Superconcierto 20 años de historia Los Rayos de México Me contaron Mariachi Nuevo Guadalajara 2000 Hermanos Pavón Vive Pavón Steven Sa Sábado 9 de Agosto Coliseo Mercagán Boletas Almacén Sobrevienas Calle 22 Carrera 16 Comisidios 636-3300 Palcos 318-367-3478 Me equivoqué Esos son los rayos de México Los rayos de México Los rayos Mañana hay descuento Hasta el 30% Si usted no quiere la boleta Mañana es porque no quiere Porque por ejemplo Un palco le vale Un millón de pesos Y el palco es para 10 personas Entonces Si usted las compra mañana El palco ya no le vale Un millón de pesos Sino le vale 700 Si los compra la otra semana Ya no le dan el 30% De descuento Sino le dan solamente El 15 Y si ya usted no aprovechó Con el 15 Entonces ya tienen que pagar Completico Aparte de todo A los que les gusta Este género de música A mi amigo Renzo Fernando Pavón El hombre de los caballos Que nos está sintonizando A esta hora Que le gusta mucho Mucho esa música La verdad Felicitaciones a ese gran amigo También saludos A esta hora Para todos los que nos están Sintonizando En la quinta brigada Del ejército Del ejército nacional Que van a tener desfile El próximo domingo Al señor general Zapateiro Al sargento Bocanegra De la emisora del ejército A los amigos del base A los amigos del transportes Del batallón de Mercedes Ábrego Del batallón de policía militar Al coronel Morales Al coronel Pancutado Jefe del estado mayor Conjunto Que nos está viendo Muchas gracias El general Zapateiro A propósito Comandante de la quinta brigada Del ejército nacional Y el señor general Pineda Comandante de la segunda división Están invitando A todos los santandereanos A todos los residentes En el área metropolitana Para que El desfile que va a transmitir TBC Desde el caballo Bolívar Hasta donde termine mañana El domingo Perdón Asistan todas las personas Con la camiseta De la selección Colombia Los bebecitos Los perritos Todas las mascotas Y la culebra Si la tiene también Lleve la Bueno la de dos Con la camiseta De la selección El 20 de julio Como ya es tradicional La segunda división Del ejército En Bucaramanga Hará un desfile militar Que recorrerá La carrera 27 Hasta llegar Al parque de los niños Sin embargo Para esta oportunidad Las fuerzas militares Hicieron una petición especial A los asistentes Pedirles Pedirles A todos los santandereanos Que vayamos Y asistamos A ese desfile militar Con la camiseta De Colombia Puesta Esa camiseta amarilla Que nos puso a vibrar En Brasil Y que nos sentimos Muy orgullosos De portarla Ese día Quiero que repitamos Esa historia Además de la parada militar A las 4 de la tarde En el parque de la cigarra Se realizará Un gran concierto Con artistas locales Y nacionales Para lanzar la campaña Patria, honor y lealtad Y por eso estamos invitando También ese día Aparte del desfile militar Que inicia a las 10 de la mañana En las horas de la tarde En el parque de la cigarra En donde podamos convocarnos Para una campaña santandereana Patria, honor y lealtad Que entiendan Nuestros soldados Todos los colombianos Lo que significa patria Patria que es el terruño Donde nacimos El terreno La tierra Las fronteras Los mares Todo lo que nosotros Sentimos como propios Recuerde que el canal Tro se vincula Con esta fiesta patria Con transmisión en directo Desde las 9 y 30 de la mañana Sintronízate con nuestro canal Sintronízate con nuestro país Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Muy bien Saludos para Andrés Julián Hernández Que nos invita Para el campanazo Este domingo Yo no puedo ir Yo no puedo ir Muchas gracias Que va a haber caravana De vehículos y de motos En la iglesia de campanazo Yo no, no, yo no puedo ir Saludos para mi amigo Nicolás Salcedo Que está en sintonía Y que esta tarde está feliz Porque tuvo una entrevista En la 107.7 Y le envío un saludo A todos los amigos Hermanos del club Los renegados Que también van a estar En el desfile De la Virgen del Carmen El próximo 27 Que organiza mi amigo Como es que se llama Mi amigo El Cheche Hernández Saludos para Andrés Canio Ya la saludamos Para Denver Lofrao Que está en Afganistán Para Ángela Gómez En la ciudad de Pereira Para todos los amigos Que arme a vender Por ahí En donde me coja la policía Yo debo abrir un local Porque si muchos locales Muchos vendedores ambulantes Se metieron al local Y dejan a los otros Por fuera Entonces eso está mal Entonces para que Hacen políticas Entonces Eso no son Abuso de autoridad Abuso de autoridad Sería cuando usted El policía Lo esté cascando Sin justificada razón O cuando le esté Sacando un comparendo Sin justificada razón Del resto Ellos tienen Toda la autorización Saludo para Pablo Vargas Que también nos está Sintonizando Increíble La foto Que pasó Una moto De un agente De tránsito Parqueada En un separador Vaya hágale eso Vaya hágalo Haga eso Un motociclista O cualquier otra persona Y verá como lo sancionan Y le llevan la moto Para la grúa En la grúa Para los patios Increíble Saludo para Yair Coronado Que próximamente Va a contraer matrimonio Un hombre de Dios Que con una mujer de Dios Paisita Va a contraer matrimonio Esas son las bendiciones Del señor Van a hacer un matrimonio Próspero Por ti les va a ir bien Saludo también A sus futuras esposas En la ciudad de Medellín A otro amigo En la ciudad de Medellín A Gustavo Molina De Armoparts También saludamos Al señor Juan Pericaz Un venezolano Que es empresario Es del grupo Lama Un motociclista A mi amigo William Bolívar Bueno a todos A Edison Prola Que los está viendo Edison Prola En Roraima Brasil Álvaro Quique Delgado Galvis También nos está sintonizando Seguimos Hay cierto Tenemos que ir A Carbonileña En las tres sedes Parque Turbay Mañana vamos a ir Vamos a almorzar allí Con César Camacho Carne a la llanera Carne de cerdo Y de res Punta de anca Pechuga Hamburguesa de la casa También a mediodía Y después Cuando ustedes quieran Vender o comprar Un carro nuevo O usado En Tachitachi Avenida González Valencia Calle 51 Esquina De lunes a viernes Al mediodía En Carbonileña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res A la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbonileña Parque Turbay Carbonileña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbonileña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 6959942 6953756 6837679 6913317 Haga rendir su dinero Compre aquí Un taxi nuevo 0 kilómetros O un usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Mire estos tipos Este tipo Y las dos viejas Que tenían una finquita En Río Negro En vez de estar cultivando Yuca O cosas productivas Ahora pueden perder Hasta la finca O quien les O quien sea el dueño De la tierra puede perderla ¿Por qué? Porque había cultivo De marihuana Con la que la traían Para el norte de Bucaramanga A venderla Alimentar todos esos burros Esta es la finca En el municipio del Playón Donde la policía Descubrió que este hombre Y estas dos mujeres Habían sembrado Cuatro hectáreas de marihuana Para después comercializarla En la vereda San Ignacio Del municipio de Playón Se realizó una operación De la Sijini El personal delincar Del departamento En el cual Llegan a un inmueble Hacen un respectivo registro Se capturan tres personas Así mismo En este sitio Se encuentran Aproximadamente Cuatro hectáreas Sembradas de marihuana En esta vereda Gracias a la información ciudadana La cual agradecemos El caso llama la atención Ya que en Santander Se desconocía La presencia De plantaciones de marihuana Cuya producción Se da En elevada cantidad En el departamento Del Cauca Y es un caso Que es importante Teniendo en cuenta Que esta organización Este producto Marihuana Lo traía A la ciudad de Bucaramanga Especialmente A la zona norte De la ciudad Para el consumo De los ciudadanos En Puertas Tres personas Se encontraron 30 kilos de marihuana Listos para ser comercializados Así como dos escopetas Con las que protegían El cultivo ¿Qué tal no? Además de marihuana Bien armados Que estaban ¿no? Saludos para Claudia Prieto Duarte Carlos Sandoval Que nos está sintonizando Javier Rodríguez Javier Javier Andrés Rodríguez Javier Andrés Rodríguez Edwin Álvarez Que también nos está sintonizando Saludos motero Para Toda la familia Rodríguez Que está mirando El programa En la cumbre Para Johncito Pimiento Que nos hace El saludo motero Para John Quintero Desde Goma Ucaramanga Saludos para Judy Mateus Y en el Gilardot Que nos sintoniza A esta hora Vamos A revisar los carros Las motos No vayan a ninguna otra parte Ni al CDA del tránsito Ni al que queda Por el lado de la isla Ni al que quede En la 61 Ni al que queda Por allá No Aquí en CNT Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el certificado nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 70212 CLT Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas ¿Cuándo es el concierto de los Rayos de México? ¿Dónde va a ser ese concierto? ¿Cuánto es el descuento del 30%? O sea si un palco, si una boleta vale 100 mil pesos Usted solamente va a pagar 70 mil si las compra mañana Mire cuáles son los puntos de venta Primero vamos a ver este concierto Superconcierto 20 años de historia Los Rayos de México Me contaron Mariachi Nuevo Guadalajara 2000 Hermanos Pavón Vive Pavón Steven Sá Sábado 9 de Agosto Coliseo Mercagán Boletas Almacén Sobrevielas También esas boletas para ese gran concierto Las puede conseguir en los siguientes puntos de venta Jericó Parrilla calle 56 con la avenida González Valencia En la droguería Don Abel En San Francisco La carrera 22 con calle 13 En la licorera El Barril calle 45 carrera 29 Y los domicilios Si usted quiere llame a domicilio para que tenga el 30% Si quiere llame ya que están esperando la llamada de ustedes 636-3300 Muy fácil el número acuérdese 633-3600 El concierto de los rayos de México Y colóqueme para que usted vea a domicilio 633-36 Perdón 3300 Y los palcos usted puede llamar ya ya que están Le pueden responder el teléfono 318-367-3478 Ahí los pueden solicitar los palcos Ven para que aprendan y obtengan el descuento mañana Inclusive se la pueden llevar a domicilio Si usted quiere entonces ya sabe no Usted entrega la plata y le entrega la boleta Bueno Mire este tipo En Ocaña Era una rata miserable Lo contrataba el ELN Y lo contrataban las bandas criminales Para matar gente A muchos lo asesinó Dicen que a 3 personas ahí Pero parece que el tipo ha matado por lo menos unos 15 A un hombre en el municipio de Ocaña Al parecer Este hace parte de una red criminal Entre los rastrojos y el EPL Él está sindicado por parte de las autoridades De ser el responsable de la muerte de 3 personas En las últimas semanas en este municipio Recordemos a la mujer De tan solo 66 años Que falleció la semana anterior La joven de 22 años Que murió cuando celebraban la victoria de Colombia Frente a Costa de Marfil Y también un hombre Que falleció en un establecimiento comercial Estas son las declaraciones Del comandante operativo De la policía de Norte de Santander Con respecto a esta detención Es una alianza macabra Que tiene el EPL Con estos rastrojos Y afortunadamente Y oportunamente Con la labor que se realiza Por parte de la Policía Nacional Pues se deja buen recaudo Este delincuente De esta manera Pues ya en buen recaudo Se logra En las entrevistas Verificar si tiene algunas Otras situaciones delictivas La policía del departamento Hace un llamado fuertemente A la comunidad De la provincia de Ocaña No solamente de la ciudad Sino de los municipios Aledaños Y del sur de Cesar Para si reconocen A esta persona Como uno De los delincuentes O si han sido víctimas Quizás De esta persona Pues se acerquen A las instalaciones De la policía En esta localidad Y coloquen En la denuncia Para así continuar Con otras investigaciones Pues creen Que puede ser responsable De otros homicidios Registrados En los últimos meses En la provincia de Ocaña Mañana hay descuentos De cascos Descuentos de impermeables Porque está lloviendo mucho Impermeables Transparentes Y que las mujeres A mi me da tristeza Cuando hay aguaceros Que uno ve una moto Y parece que sea un hombre Porque se ven unos impermeables Grandotes No mire Ahí en Ford Plaza Hay impermeables para mujeres Ford Plaza Santanderiana de cascos Y Chipichape Carrera 18 Con calle 48 Calle 50 Entre carreras 18 y 19 Ahí están todos los sitios ¿Buscas cascos O accesorios Para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plaza La tienda Del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plaza Somos fabricantes Cúmprele A Santander ¿Ya renovó el seguro Obligatorio Y manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683 2500 Y se lo enviamos A domicilio Seguimos en impacto La policía dice Que voy a cargar Cámaras de seguridad En la zona De los colegios Oficiales de Bucaramanga Pues ojalá lo hagan Porque de verdad Qué cantidad de tráfico Y qué cantidad de ñeritos Y que saquen La policía Todos esos ñeritos Mechudos De cachucha Y de mochos Y tenis Que están en los alrededores De los colegios Que son vagos No hacen nada Y qué hacen Pues traficar Fumar marihuana Y cazar peleas Con las peladitas Con los ñeritos De los otros colegios No, no Son una peste Tienen que sacarlo Y darles duro Especialmente en la calle Los estudiantes Que es donde hay Un problema gravísimo De inseguridad Oye y alcalde ¿Cuándo es que va Le va a dar la gana De pavimentar Las vías de Bucaramanga Están llenas de huecos Todos los días Se dañan carros Todos los días Se dañan motos Y hay accidentes Porque la gente Por sacar el kit A un hueco Se estrella contra otro O cierran a un motociclista Lo mandan No, los motociclistas Que estamos llevando Del bulto Alcalde, no dejen Que se roben Si usted no se la está robando No dejen que se roben La plata La sobretasa La gasolina La de los contratos No dejen que hagan eso Pavimente las calles Hombre, los contratos ¿Dónde están? La sobretasa La gasolina El impuesto municipal El impuesto departamental Todo lo que nos quitan A nosotros ¿Qué? No, qué miserableza Esta terrible Que esta Bucaramanga Cada día está peor Y el alcalde Es que mandando candidatas Al reinado Nacional de la belleza Señorita Bucaramanga Como si con eso Con señorita Bucaramanga Se pavimentaran las calles Como si con señorita Bucaramanga Los abuelitos De los ancianos Calmaran el hambre O al menos tuvieran Un servicio Eficiente de medicina O tuvieran para los útiles De aseo Los abuelitos Que están de caridad Los niños en los colegios Que a veces No pueden ir a estudiar Porque la mamá No tiene para el bus O no tiene para el desayuno Entonces ¿Cómo va a mandar Los chinitos así Sin desayunar? Es terrible Alcalde Dizque pensando En reinas de belleza Con razón De que la periodista De Vanguardia Lo esté investigando Por unos contratos Que hay una china Que tiene tres contratos En alcaldía Trabaja en tres partes Al mismo tiempo Gana muchísima plata Gana más que un profesional En cambio Hay profesionales Que sí tienen títulos Que sí tienen capacidad Y no tienen trabajo En cambio Esas peladitas Que porque tienen Una carita bonita Unas pechugas operadas Y un trasero operado Y la cinturita de la avispa Y van bien vestidas Con tacones y todo Quién sabe Que era la noviecita La mosita De quién Pero trabajan Y ganan más Que un profesional Increíble Por eso Lo está investigando La periodista De Vanguardia Liberal Y la misma fiscalía Y la procuraduría Y la contraloría Bueno Vamos con Ay sí sí En Barichara Hubo un grave accidente Un tipo de una camioneta En la vía Barichara San Gil Bueno más concretamente Jurisdicción de Villanueva Agarró a correr Como loco Quién sabe Qué pasó Se quedó dormido Lo cerró un carro Frenó en seco Algo pasó Llevaba Siete personas En la camioneta En el platón No se puede llevar a nadie Al parecer Llevaba dos o tres personas Y el resto Llevaba cinco Dentro de la cabina Donde quedaron Siete personas lesionadas Una camioneta De marca Toyota Que se dirigía Hacia el municipio De San Gil Con siete ocupantes Perdió el control En la vía Terminando por estrellarse Contra un barranco Al parecer El conductor Pierde el control De este vehículo Y colisiona Contra un barranco Que hay a orilla De la vía Esto ocurre Aproximadamente En el kilómetro Ocho Entre la vía San Gil Barichara Jurisdicción Propiamente Del municipio De Villanueva Muy seguramente De acuerdo a la capacidad Que tiene este vehículo Como podemos observar Pues están los En la parte En la parte De la cabina Irían cinco personas Y presumimos Que quizá Se nos puede O pudo haber sido Que vayan Unas dos o tres personas En la parte del platón En situación Que obviamente No está permitida De acuerdo al Código Nacional De tránsito Y pues tal vez Estas personas Al colisionar Fuertemente El vehículo Contra Contra el barranco Es el momento Donde se les genera La lesión Estas personas Bueno Dios López Gracias por la información Porque estas personas Están graves Sobre todo Hay uno Que el muchacho De 21 años Que puede morirse No, yo no aseguro Es mejor que se muera Porque está muy Pero muy mal Y mal de la cabeza Y para que ese muchacho Vaya a quedar mal Vaya a quedar loco Bobo O enfermo O que tenga mareos Y que se caiga Es mejor que Que el Dios Tenga la misericordia De él Saludo a Motero Para La Lili Y su esposo Del mercado campesino Mañana Hay promoción De frutas y verduras Pero fresquitas Recién traídas Del campo Ahora Para comprar Frutas y verduras Frescas Vaya directamente Al mercado campesino Junto al hospital De Florida Blanca Para mercar Para comprar Frutas y verduras Recién llegadas Del campo Frescas y más baratas Mercado campesino Junto al hospital De Florida Blanca Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento Físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento Físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Espectacular Ir a hacer deporte Ponerse en forma Ya saben Mercado campesino Yo voy Es que es muy rico Vamos a ir a Bogotá Al encuentro de motos Después La próxima semana Nosotros vamos para Coro Pero mire Después de que vengamos de Coro Nos vamos para Bogotá 15, 16, 17 de agosto A Cuarto Bogotá Bike Week 2014 El encuentro de motos Más grande de Colombia Increíble Pero allá vamos a estar Con mi amigo Víctor Hugo Balagueras Con los renegados Bueno y con los amigos Del motoclub La Tora De Barranca Bermeja En Chitagá Este fin de semana Hay ferias Pero más que ferias Hay el campeonato nacional De conductores De tractomulas y camiones Antes Ese campeonato Lo hacían sobre la vía nacional Pero ahora Lo van a hacer es Lo están haciendo Alrededor del parque El primero que termine Que termine Perdón Que termine o no El que haga la vuelta Más rápida Que llegue más rápido En menor tiempo posible Al punto de meta Dándole la vuelta al parque Y pasando unos obstáculos En reversa Es el que gana Este fin de semana Chitagá El gremio del transporte En Chitagá Ha organizado el concurso Binacional de tractomulas Premiando a los mejores conductores Que en el menor tiempo posible Le den vuelta al parque En reversa El concurso De las turbos Y camiones Inició En una competencia De carreras Por decirlo así Se llamaba Pique de turbos Teniendo en cuenta Que lo hacíamos En la vía nacional Entonces Y por seguridad Entonces Quisimos Copiarnos Del concurso De las tractomulas Y se hace Y se hace Igual Que el de las tractomulas Hace dos años O sea Hacen lo mismo En reversa También por el parque Atravesando una serie De obstáculos Y también El que lo haga En menor tiempo posible Es el campeón Asimismo Lo hacen las turbos Premian también A las mejores tractomulas Y se encomiendan A la Virgen del Carmen Para que los cuide En la carretera Por eso Han extendido La invitación Para que este fin De semana Asistan al municipio De Chitacá En norte de Santander Bueno A nombre del gremio Transportador de Chitacá A nombre de nuestro municipio A nombre de nuestro alcalde Le hacemos la invitación A los colombianos Y a los venezolanos Para que asistan Este fin de semana Al municipio De Chitacá A vivir Un mundo lleno De aventuras A través del concurso De las tractomulas A través del concurso De los camiones Y turbos Y contando Con la participación De buenas orquestas Sobre todo Alrededor De la parte religiosa Y en honor A nuestra señora Del Carmen Además Habrá actividades Culturales Religiosas Y festivas Con agrupaciones Locales Y de la región Bueno Chitacá Este fin de semana Ya sabe Saludos Álvaro Quique Delgado No tengo ningún inconveniente Gracias a Dios Bacano Quique Gracias por la tarjeta Que me hace llegar El comando De la segunda división Del ejército Y de la quinta brigada Al desfile militar En el parque Turbay Que hay que ir en traje formal Ay carajo Te quiero elegante Yo que acostumbro Andar así Camiseta No mentiras Yo no acostumbro Solamente es porque me toca Vamos A Armopars A comprar los cerrajes De protección Para la moto Este puente festivo Que vamos a viajar nosotros Y Luego ir a comer A Megapisa Pero vayan A la del Mutis Frente a la entrada Principal del recrear Del Mutis Ahí está Megapisa Armopars Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armopars Para motos De alto Y mediano Cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armopars Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza Delicioso Delicioso La Megapizza Muy rica En la plaza De Mercado Campesino Oiga Yo no se porque La gente Esta necia Tan terca Les dijeron Señores Adecuven los puestos Quieren que te echarlos Dejarlos bien bonito Porque esto es un sitio Que tiene que permanecer Higiénico No lo hicieron No te echaron Donde venden ni carne Ni donde venden fruta Ni verdura Ni nada Donde venden pollo Queso y esa vaina Ay no Es que no sabíamos Hace rato Les habían mandado Una directiva Lo mismo A algunos vendedores De carne Que no Que es que la gente Esta acostumbrada A comprarla así Que entonces yo la vendo así Pues no la va a poder vender Ni así Ni refrigerada Como debe estar En la vitrina Porque compraron Las vitrinas Las arrumaron Llegaron los inspectores Le encontraron Que la carne Colgaba el garabato Y así No se puede vender carne Está prohibido Ah que es que aquí No es un supermercado Sino una plaza Pero a la gente Hay que garantizarle El consumo Ah no Que es que la carne Dejen traer la refrigerada En los camiones Y aquí las podemos meter Porque la carne Dice que hay que dejarla Yo no sé cuánto tiempo Mentira Mentira No quieren acogerse a la norma Son desordenados Que lo cierren Y que les quiten el puesto Y dejen trabajar A gente que realmente Quiere hacer las cosas bien El establecimiento Cuente con iluminación Con lámparas Con protección Falta la protección Pero nosotros nunca Nos habían dicho Aquí cambialas De esta manera Funcionarios De la Secretaría De Salud De Bucaramanga Revisaron Uno a uno Los expendios De carne De esta plaza El hallazgo 20 puestos Que no cumplen Con las normas Higiénico-sanitarias La mayor dificultad Es que la mayoría Es en el almacenamiento La mayoría de vendedores El almacenamiento Las neveras Se compraron de lujo ¿Qué quiere decir esto? Que ellos cogieron las neveras No se preocuparon Por las temperaturas adecuadas Los vendedores aseguran Que no pueden refrigerar La carne Durante las primeras horas Del día Que hacerlo Afecta el estado De la proteína A ver Esa cuestión Viene directamente Del matadero De allá Es donde ves De traer un frío Y no lo trae ¿Sí me entienden? Para uno regir Que siga Lo que llaman De cadena La red de frío Está bien listo Si nos quieren hacer Regir la norma Denos hasta las 8 de la mañana Listo A las 8 de la mañana Nosotros la carne que tengamos La metemos a la nevera Agregan que el tema También obedece A una falta de cultura Por parte de los compradores La gente que viene a comprar acá Es otra clase de clientela Aparte de los almacenes de cadena Y la gente exige Ver la carne colgada Por ello La Secretaría de Salud También dejó Un aviso para ellos En el sitio También se incautaron Algunos utensilios Que se encontraban En estado de oxidación Aproximadamente 45 utensilios Entre cuchillos Hachas Machetes Los establecimientos sellados Deberán readecuar Los expendios Y solicitar Una nueva visita Para regresar A la venta Increíble Pero no quieren hacer caso Y es que ustedes Se lo ven De declaraciones Necios Hermanos Yo no sé Yo no sé por qué La gente es así Prefiere perder plata Y dice que es que Los están persiguiendo Que es que se la están montando O no Las normas Hay que cumplirlas Y deben hacer las cosas bien Bien Intendente Aguilar Ahí estamos con usted Muchas gracias Seguimos Vamos Al mercado campesino Para que usted no tenga El problema que tiene en la plaza Si ve todo el mugrero Donde usted le vende La fruta y la verdura ¿Vieron esa nota? El chiquero La fruta La cáscara El mugre Increíble ¿Por qué comprarlo allá? ¿Por qué no comprarlo En el mercado campesino Las frutas y verduras? Allá al hospital de Florida Blanca Se la compran directamente A los campesinos Ya viajaron los camiones Para las fincas Para las veredas De Bucaramanga De Chitagá De Guarrancó Bueno De todos lados Cáchira Del Páramo de Berlín Para ir a traer La verdura fresquita Y vendérsela En el mercado campesino Diagonal O al lado Del hospital de Florida Blanca Ahora Para comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al mercado campesino Junto al hospital De Florida Blanca Para mercar Para comprar Frutas y verduras Recién llegadas Del campo Frescas y más baratas Mercado campesino Junto al hospital De Florida Blanca Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos del país Deben tener el certificado Nacional tecno-mecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Saludo para Nando Almeida Que pidió unirse al Grupo de Impacto En el Facebook Claro que sí Con mucho gusto Ya le agregamos También para Alberto Antonio Para Omar Yair García Quien se llama Y no es primo suyo ¿No? Para Claritza Castro Que también nos está viendo Y para Caliche Que también nos ve a esta hora Muchas gracias Saludo Motero Oiga yo tengo que saludar Televidente No mano Yo no recuerdo Pero a mí lo que sí me da tristeza Es que alguien me dé la tarjetita Y que yo no saludarlo No, no tengo ninguna Bueno Un saludo para todos ellos Que siguen con los Nosotros Saludo Motero Vea esto Que terrible ¿No? ¿Cómo es posible Que a la señora Gerente de Metrolínea Primero Que se le demoran el sueldo A los conductores A los operadores Segundo O sea Debes Ah que no Que es que eso le corresponde A Metrociclo Y a no sé qué más cosas No Ella es la gerente Tiene que funcionar todo muy bien Que bien que le paguen A los trabajadores Porque todo trabajador Merece su paga Dice la Biblia Que no trabaje Que no coma Y si la señora No hace la cosa bien Pues que no coma Ahora que no le están pagando Donde recargan las tarjetas Y la gente ¿Cómo se puede subir A Metrolínea? Que están fumando hierba Que están fumando marihuana Los ñeros En las estaciones de Metrolínea Que se agarran Que entran armados Que entra cuchillo Que se meten A tocarle las partes íntimas A las señoras Que se meten A robar celulares No Que es culpa de la policía No Metrolínea De tener empresa privada De vigilancia Y el que entre Con rayos X De desarmarlo Mirarle que es lo que lleva Y desarmarlo Y tener perros Para que el que detente Con marihuana Al menos le muerda Las pelotas A los ñeros esos Pero vea La pelea es que no Que usted Que usted No Que me toca a mí Que la policía Que no Que es a usted Y mientras tanto 150 mil ciudadanos Siguen desamparados Se aviva la discusión De poner policías Al interior De las estaciones De Metrolínea Y más con las recientes Denuncias de acoso sexual Dentro de los articulados En la ciudad Hay parches Y los parches Se suben a Metrolínea En la ciudad Hay ladrones Y los ladrones Se suben a Metrolínea En la ciudad Hay violadores Y los violadores Se suben a Metrolínea Yo estoy clamando Por la seguridad No del sistema Ni del edificio Administrativo Ni de No, estoy clamando Por la seguridad De los ciudadanos Los delincuentes Entran a la estación Se suben a los buses Del sistema Atracan Consumen alucinógenos Y demás Ni un agente De la fuerza pública Hace presencia Estoy pidiendo Que ayuden A cuidar A 150 mil ciudadanos Que día a día Se mueven En el sistema Un sistema Que es público Creado Por entidades Del Estado Con connotación De una sociedad De economía mixta Frente a esto El comandante De la policía Metropolitana Nelson Ramírez Dijo que sus hombres Están en los puentes Pero en los portales Debe haber Vigilancia privada No ponemos los policías Al interior de la ventrolínea Porque ya es cuidar Una instalación No, nosotros cuidamos Es que no vayan A haber hurtos Sobre y no vayan A haber abusos Sobre personas O sobre mujeres Sobre el trayecto Que hay entre El puente Pedatonal Y la estación Allí tenemos presencia Y lo estamos haciendo Desde el principio de año Y no necesitamos Ningún convenio Como están diciendo Los concejales La inseguridad En el sistema Masivo de transporte Ha aumentado Al punto del enfrentamiento Entre barras bravas Robos indiscriminados Riñas Y hechos que atentan Contra la integridad Por lo general De las mujeres Pero doctorcita Doctora María Cristina Disculpe que yo le vaya A decir una verdad Con la cual van a estar De acuerdo mis televidentes Doctora Si en Bucaramanga Hay ladrones Si hay abusadores Si hay de los que le tocan A las partes nobles A las mujeres Si hay de los que roban Los celulares Si hay de los que fuman hierbas Si hay de los parches Que se meten A peleas allá Doctora Si hay ¿Usted aceptaría Que en su casa Se le metieran Esa clase de gente? No cierto Usted pondría Un celador O un policía Lo contrataría Y le pagaría La policía No es tan obligación De cuidar Un sistema privado Por el que cobran Si le pagan A la policía Bueno Otra cosa Pero la policía No es tan la obligación Entonces No venga A echar el agua sucia A la policía Porque no es cierto Y no es que yo sea sapo Ni lambón Por la policía No Porque usted sabe Que yo le doy duro A los policías Que mancillan El buen nombre De la institución Pero esa no es función Los policías De necesares por fuera Cuidándolos a la gente Pero no adentro Adentro tiene que tener Vigilancia privada Ah que porque aquí Hay ladrones en Bucaramanga Que hay parches Que hay tocadores Que hay abusadores sexuales Que hay vendedores ambulantes Entonces yo los dejo Entrar aquí Para que se me metan aquí Y no me dejen hacer el programa No Para eso yo pongo Están mis escoltas afuera Para que nadie me entre aquí Entonces En Metrolínea pasa lo mismo Ay doctorcita Esta se debería A ver Vamos a comer comida típica Santanderiana En Marjucos Y después nos vamos Para el concierto De los rayos de México De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas Superconcierto 20 años de historia Los rayos de México Me contaron Mariachi Nuevo Guadalajara 2000 Hermanos Pavón Vibe Pavón Steven Sá Sábado 9 de agosto Coliseo Mercagán Boletas Almacén Sobrevielas Calle 22 Carrera 16 Comisidios 636-3300 Palcos 318-367-3478 Saludo motero Para mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis Que se recupere muy pronto De sus afecciones Gripales Respiratorias Que tiene en este momento Saludo También para el médico De Colón El doctor Julio Miranda Para Poporro Que también nos está Sintonizando Bueno son muchos Los televidentes Que ahora están con nosotros Ya saben no Donde consiguen Las boletas Para el concierto De los rayos de México Este 9 de agosto Mire Donde la van a conseguir Colóquenme el banner ahí Bueno lo van a conseguir En Juan Parrilla Jericó Parrilla Perdón En la calle 56 Con avenida González Valencia También en la droguería Donavés de San Francisco La carrera 22 Con 13 En Licorera El Barril Calle 45 Carrera 29 Domicilios A este teléfono Que aparece aquí Donde está 636 3300 En Coliseo Mercagán En el kilómetro 6 de la vía Girón También En la calle 22 Con carrera 16 En el almacén Sobre Bielas Bueno hay muchos sitios Donde usted puede conseguir Las boletas Para el concierto De los rayos Y no pida la domicilio 636 3300 Seguimos La nueva gerente De IMEU La doctora Tatiana Gómez Que es una mujer Muy bonita Graciada Que es muy pilosa Que es muy talentosa Y que ha dado muy buenos resultados En los cargos directivos Que ha ocupado Pues hombre Tiene un equipo excelente De mujeres bonitas Y que se va a cuidar mucho Va a blindar el IMEU Para que no hayan actos De corrupción Dándole créditos Dándole créditos a quien no lo necesita Y negándole los créditos A los que realmente lo necesitan La madre cabeza de familia Y los desempleados De Bucaramanga La directora del IMEU En rueda de prensa Confirmó que desde hace dos meses Cuando asumió su cargo Trabaja para blindar A la entidad De los escándalos Por las llamadas Fundaciones de papel Para eso Se realizaron Fichas de control Y seguimiento Desde la propuesta Que generalmente Desde la propuesta Se puedan presentar Inconvenientes Posteriormente En el comité evaluador Para que esta propuesta Quedara elegida Y específicamente En el seguimiento Que le hace el supervisor Que el supervisor En el momento De la ejecución Del contrato Verifique Que se cumplen las tareas Para el segundo semestre Del 2014 La inversión Será de mil millones De pesos En créditos A través de Corfas Cop Futuro Y Fundesan El propósito En general Para Culminar El segundo semestre Es seguir apoyando Ferias de este tipo Viene la feria Asofacaz Viene Feria Bucaramanga Bien En el marco De la feria Está el corazón De la moda Que lidera EMU La principal meta Al finalizar este año Será entregar Una gestión En donde se destaque Una contratación Transparente Pues que así sea Que hay que estar Muy pilas Saludo para Yanny Fenacuña Cano Que pidió unirse Al grupo de impacto El defensor De los motociclistas Para mi amigo Luis Fernando Medina González En una vereda Del municipio de Tona Que nos está viendo Con toda su familia Muchas bendiciones Y que Dios quiera Que las semillas De café Variedad Colombia Y ya estén Le hayan servido Y las maticas Ya estén grandes Porque mínimo En dos años Yo quiero tomarme Un café Un café de un tinto Con el café Que ustedes me traigan A esas semillas Que les conseguimos En la gobernación De Santander Saludo para María Amparo Landazábal Que nos sintoniza También en el barrio Pablo VI Ivana Dorantes Haga rendir su dinero Compra aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Seguimos en impacto No se nos acabó impacto Muchas gracias No se le olvide El concierto De los rayos de México Compre las boletas Que hay sola esta mañana Pasemos solamente El comercial un momentico Porque apunte En los números Para que las pida a domicilio Y le den solamente El 30% descuento En los rayos de México Superconcierto 20 años de historia Los rayos de México Me contaron Mariachi Nuevo Guadalajara 2000 Hermanos Pavón Vive Pavón Steven Sa Sábado 9 de Agosto Coliseo Mercagán Boletas Almacén Sobrevielas Calle 22 Carrera 16 Domicilio 636-33-0 Falcos 318-367-3478 Saludos motero Ya saben Ahí hay que ir al concierto De los rayos Y aprovechar el 30% De descuento Hasta mañana Saludos para Edgar Carreño Carrillo Carreño Carrillo Mi amigo Que nos está sintonizando A esta hora Bueno Bendiciones para todos Que tengan una feliz noche Feliz fin de semana Vayan a la iglesia Vayan a las misas De si quieren Del padre Jorge García El monseñor En la carrera 25 Con calle 14 Ahí va a más arriba De la plaza Mercado De San Francisco Yo voy a Casa Sobre la Roca Y Jair Coronado Va a la iglesia Del Movimiento Misionero Mundial En el barrio La Cumbre En la carrera 30 Es Carrera 29 Con calle 29 En la Cumbre En Florida Blanca Saludos moteros Bendiciones Aquí termina Impacto El magazine De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira